A las dos y a las dos, hacia arriba. Duro, duro, duro hacia arriba. Si se la pierda, se los alba. Eso. La que le queda, la que hay. Más alto, más alto, más alto, más alto, más alto, más alto. No dejen caer las pelotas. Más alto, niños, más alto, 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 más alto.